La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y UNICEF México realizan el sondeo iberoamericano sobre el trato a la niñez y adolescencia. Opina, dime cómo te tratan, busca que niñas, niños y adolescentes de 28 países puedan hablar sobre el trato que reciben a la vez que ejercen sus derechos a la participación, al acceso a Internet y al uso de las tecnologías de información y comunicación. La idea es que en el marco de la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes y de la Convención de Derechos del Niño uno de los derechos fundamentales es conocer la opinión de niñas y niños en todos los asuntos que tengan que ver con lo que les afecte. Esto aplica tanto a padres, madres de familia, escuelas, gobierno, sector privado y con la creación de la ley y del sistema nacional la idea es crear una plataforma donde niñas y niños puedan dar su opinión sobre distintos temas. El opina que estamos haciendo ahorita es la tercera edición, la primera fue de carácter general sobre distintos temas de sus derechos, la segunda fue en el marco del temblor que hubo el 19 de septiembre y que afectó diversas ciudades y regiones del país y esta tercera se está haciendo sobre crianza positiva, sobre cómo las niñas y los niños se sienten tratados. Es una batería de preguntas muy sencillas, está hecho en dos cuestionarios, uno para niños menores de 12 años y otro para adolescentes mayores de 12 años y se les pregunta si en los últimos meses han tenido algún contacto físico violento por parte de algún padre o madre, si en la escuela los tratan bien, cómo les gustaría ser tratados, si les gusta que los abracen, que platiquen con ellos, pasar tiempo con sus familias y de esa forma poder identificar en dónde se sienten mejor tratados y qué tipo de actitudes son las que los hacen sentir bien. Esta encuesta nos va a servir para un foro interamericano que haremos a finales de abril, justo para que los países de América discutamos qué se está avanzando y qué no en materia de castigo corporal y podamos conocer un sondeo de cómo están las niñas y los niños viendo esto en toda la región. Está ya ahorita en cinco idiomas, está español, inglés, portugués, holandés y francés, pensando además que el Caribe tiene idiomas que no son ni español ni portugués. Entonces ahorita estamos en el proceso de difusión con los países de la región. El sondeo estará disponible en línea hasta el viernes 20 de abril de 2018 a través de la plataforma gov.mx. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Eric Gómez, Notimex.